Vamos a hablar de moda, de tendencias y les vamos a mostrar en una mirada en 360 grados cómo se vive la industria social. Estamos muy conscientes de que tú eres una mujer muy activa en lo que es la moda sustentable, en el consumo responsable. Y si bien siempre he estado muy relacionada con el tema de las comunicaciones, en estos últimos años me he vinculado mucho con lo que son las semanas de la moda y los fashion week. Pero aquí tú sí puedes caer en el disfraz, entonces ¿para qué ser tan clásico y conservador en un evento que el código de vestimenta no lo es? El código de vestimenta pide sacar toda esta vaca. Por supuesto van a ver todo en nuestro segmento de moda en el programa de cualidades de Don't Talk Fashion Week. Ecovidrio y que tu función ha sido bastante amplia con eso. Me gustaría que me dijeras en tu forma de verlo cómo va el consumo hoy en día después de la pandemia. Mostrarán sus nuevas colecciones aquí en el centro de la moda en la ciudad de Nueva York. Y ha ido expandiendo terreno y viajando en nombre de Chile muy bien. Tenemos una pregunta acá.